Pacientemente Me sacó del pozo y me enseñó un cantico nuevo Se inclinó a mí, escuchó mis ruegos Me sacó del pozo y me enseñó un cantico nuevo Pacientemente espere yo en Jehová Pacientemente espere yo en Jehová Se inclinó a mí, escuchó mis ruegos Me sacó del pozo y me enseñó un cantico nuevo Se inclinó a mí, escuchó mis ruegos Me sacó del pozo y me enseñó un cantico nuevo Me sacó del pozo y me enseñó un cantico nuevo Me sacó del pozo y me enseñó un cantico nuevo Se inclinó a mí, escuchó mis ruegos